Con amigos, así. Cualquiera está salvado, macho. Mira. Tomamos la fábrica. Yo soy Susana Trimarco. Borges estuvo más cerca que nadie de llegar a hacer eso que le parecía que quería hacer. Vengo a darle el kilo de gracia. De nada. Vengo a darle el kilo de gracia. Vengo a darle el kilo de gracia.